¡Tapale! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Fuego! El día 22 de diciembre de 1815, a las 3 de la tarde, fue fusilado en San Cristóbal, Ecatepec, José María, Morelos y Pavón. Sin embargo, con su muerte no terminó su historia. Por circunstancias de la vida he tenido la oportunidad de participar en dos ocasiones, con una diferencia de 20 años entre cada una de ellas, en la búsqueda de los restos mortales de José María, Morelos y Pavón. Permítanme compartirles estas experiencias. En el año 1925, cuando los restos mortales de los héroes de la independencia fueron trasladados de la Catedral Metropolitana a su nueva sepultura, en la base del monumento que conocemos como el Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma. Varios periodistas hicieron un escándalo porque afirmaron que los restos mortales de José María, Morelos y Pavón no estaban entre los restos que habían sido llevados de Catedral al Ángel. Ante el escándalo que se originó en la prensa en ese año del 25, varios historiadores, incluso alguno de ellos muy distinguido, como Luis González Obregón, expresaron enfática y claramente que Morelos efectivamente no estaba allí, porque muchos años atrás, en la época del Segundo Imperio Mexicano, sus restos mortales habían sido extraídos de Catedral por órdenes de su hijo, el general Juan Nepomuceno Almonte, quien había decidido llevárselos con él a su viaje a París, ciudad en la que moriría, y en donde, según varios historiadores, el mismo Almonte había pedido y ordenado que a su muerte fuese sepultado junto con los restos mortales de su padre que él tenía en su poder. Esta era la leyenda a la cual se afiliaron varios historiadores distinguidos, comenzando por el propio González Obregón, seguido por Wilbert Timmons, también por Ernesto Lemoy, y por muchos otros que de veras creyeron a pie juntillas que efectivamente Almonte se había llevado los huesos de su papá a París y que estaba sepultado con ellos. Había, por lo tanto, que ir a París, exhumar a Juan Nepomuceno Almonte y comprobar la veracidad de esta noticia o desestimarla por falsa y equívoca. Así que, en el año 1991, tuve la oportunidad de exhumar los restos mortales del general Juan Almonte en el cementerio parisino del Per Lachez. En la mañana del día 20 de junio de 1991, una mañana lluviosa en el cementerio parisino del Per Lachez, procedimos a la exhumación de los restos mortales del general Juan Nepomuceno Almonte para averiguar si entre ellos se encontraban también los de su hijo José María Morelos y Pavón. A golpe de hacha fue necesario abrir el ataúd de Almonte ya que se encontraba forrado de plomo. Esta circunstancia nos hizo sospechar que quizá los restos de Juan Nepomuceno Almonte se encontrarían intactos debido al vacío en que fueron sepultados tal y como sucedió en efecto. Aquí podemos ver ya el rostro del general Almonte el macabro rostro del general Juan Nepomuceno Almonte el hijo de Morelos que en nada se parece al rostro que tenía en aquella imagen en los días triunfantes cuando fue gran chambelán en el segundo imperio mexicano. Y tal y como lo dispone la ley francesa el cuerpo intacto de Juan Nepomuceno Almonte fue cambiado a un ataúd nuevo para ser sepultado otra vez aquí en su misma tumba en el cementerio parisino del Perlachés. Naturalmente y como correspondía al objeto de esta investigación buscamos cuidadosa, afanosa y meticulosamente que en el ataúd vacío no estuviesen como no estuvieron los restos de José María Morelos y Pavón. Definitivamente los restos mortales de Morelos no están en París como se había dicho en la tumba de su hijo Juan Almonte como acabamos de verlo hace unos instantes. Así pasó mucho tiempo en el que seguí investigando indagando, buscando, reflexionando tratando de encontrar alguna pista que pudiera dar luz para poder hallar algún día el paradero de los restos mortales de José María Morelos y Pavón. Las circunstancias fueron propicias y 20 años después, en 2010, cuando tuve el privilegio y la oportunidad de estar al frente de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional, obtuve de la más alta autoridad del país el permiso para exhumar los restos mortales de los caudillos de la Independencia con la finalidad de tributarles un merecido homenaje nacional por habernos dado patria y libertad. En este proceso, pudimos primero limpiar los restos, someterlos a un tratamiento de conservación, identificarlos, porque se encontraban todos revueltos en un estado de verdadero descuido muy lamentable y así pudimos hallar e encontrar finalmente los restos mortales de José María Morelos y Pavón. Esta es la historia. Cuando fueron exhumados los restos de los héroes de la Independencia, tuve la oportunidad de llevar personalmente la urna que según la placa que tenía al frente, decía que contenía los restos de José María, Morelos y Pavón. Esperamos pacientemente a que el cerrajero la abriera y una vez que fue posible, nos abalanzamos todos los presentes para observar qué había dentro de ella, para averiguar su contenido, para descubrir lo que guardaba celosamente esa urna. Encontramos un cráneo, sólo un cráneo a punto de desmoronarse, el cráneo de José María Morelos y Pavón. Los científicos que examinaron los restos mortales de los héroes de la Independencia, médicos legistas, antropólogos físicos, de inmediato procedieron a examinar el cráneo atribuido a José María Morelos y Pavón. Comprobaron, primero, que se trataba de un individuo del sexo masculino, segundo, que tenía una edad promedio entre 45 y 55 años, y tercero, que el cráneo poseía un color típico, característico de aquellos restos que han sido sepultados en tierras húmedas y salinas, tal y como sucedió con Morelos, que fue sepultado en San Cristóbal de Catepec, en los días en los que el lago de Texcoco llegaba a las orillas de este pueblo. Se comprobaba así la presencia, la autentificación de los restos de José María Morelos y Pavón. Pero los expertos encontraron algo más. Hallaron en la bóveda del cráneo granulaciones aracnoideas, que son las claras marcas que deja la hipertensión arterial en aquellos individuos que padecen frecuentes dolores de cabeza, lo cual explica el por qué Morelos utilizaba chiquiadores y paliacate para tratar de paliar los dolores que lo aquejaban. El cráneo de Morelos fue sometido cuidadosa y meticulosamente a un exhaustivo proceso de conservación aplicándole sustancias especiales que evitarán que se desmorone y pueda preservarse así en buen estado durante muchísimo tiempo. El trabajo de conservación permitió darle al cráneo de José María Morelos y Pavón el decoro, la dignidad indispensable, necesaria para que pudiese ser mostrado al público y para que nosotros los mexicanos le tributáramos el homenaje de respeto y agradecimiento que se merece como uno de los principales caudillos de la independencia nacional. Finalmente, el día 30 de julio de 2011, deposité con mis propias manos el cráneo de José María Morelos y Pavón en su urna definitiva para que pudiera ser sepultado junto con los demás héroes de la independencia en el monumento levantado en su honor. Para mí, después de 20 años de investigación, la tarea estaba terminada. Pude al fin decir entonces misión cumplida. Los restos de José María Morelos y Pavón están donde deben estar, en la columna de la independencia junto con los restos mortales de los demás héroes de nuestra gesta libertaria. Divina Guadalupana con esos preciosos dedos y chale tu bendición al señor cura Morelos y chale tu bendición al señor cura Morelos.